Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con la verdadera de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo.